¿Qué es la actividad deportiva? Buenas tardes, don Roberto. Gracias por esta presentación tan destallada y tan hermosa. Don Roberto, y como siempre estamos aquí para hablar del mundo de los deportes. Tenemos los centroamericanos, pero también tengo hoy con nosotros a un invitado súper especial. Y estoy hablando del doctor Eleomar García Bello, cardiólogo de adultos en CEDIMAT y HCM Medical Center, cardiólogo de adultos y médico internista también con un máster en arritmias clínicas, estudió medicina interna en la UAS, cardióloga de adultos en INTED, además de un máster en arritmias clínicas en la Universidad Rey Juan Carlos X en España. ¿Y por qué tenemos ese invitado el día de hoy? Pues ustedes saben, Cavada, ustedes saben, todavía sigue el mundo de los deportes, que el pasado jueves falleció el baloncetista Oscar Cabrera, quien pues aquí jugó con San Carlos en el TBS y con los leones de Santo Domingo en la liga de baloncetista superior, algo que pues consternó a todos, un muchacho joven con muchísimo talento y al parecer lleno de salud, hasta que empezó a presentar problemas el año pasado, mientras jugaba en España, en la liga española. Cabrera había hecho algunas publicaciones en sus redes sociales que decía que luego pues de la vacuna de COVID, específicamente la Pfizer, había presentado problemas de una miocarditis. Usted sabe que yo sé de deportes, estudié periodismo, pero no estudié medicina, no soy cardióloga, y es por eso que hoy tengo a Eleomar con nosotros para que nos trate este tema, que de verdad, en los últimos meses, pues está azotando mucho a los jóvenes, y para nosotros pues con un impacto que un atleta fallecerá de esta manera. Bienvenido, a Eleomar. Gracias a todos, es un honor para mí. Para entrar en materia de una vez, un muchacho pues que había publicado que los estudios que le realizaron tenían un 7% de masa corporal y un 93% de músculo. fallece durante una prueba de esfuerzo, usted ya que tiene la experiencia, dice que no tiene antecedentes familiares, que no sufría de esto antes. ¿Es posible que las vacunas de COVID realmente estén afectando a personas jóvenes de entre 20 y 30 años? Mira, primero que nada, hace falta mucha materia, mucha información sobre ese caso para dar veredictos. Eso tiene implicaciones legales y hay que respetar también el duelo de la familia. En casos hipotéticos, los atletas, no solo por vacuna o por COVID, presentan muerte súbita. Recuerda que tienen una actividad que le exige mucho a su corazón y cualquier desperfecto que una actividad leve pasa, o sea, desapercibido, en un atleta puede cobrarle la vida. Entonces, siendo un poco más específico y entrando ya en un terreno muy espinoso, las vacunas para COVID, que es lo que estamos hablando, sobre todo las ARN mediadas, al igual que la infección por el propio virus, una de las consecuencias es inflamación de alguna parte del corazón, que es lo que se llama miocarditis. Es menos frecuente de lo que parece ser. Recuerden que un caso, uno solo, de un joven sano, impacta muchísimo más que cualquier otra situación, porque son el emblema de la salud. Y que le pase esto a ellos, pues tiene una repercusión social y que no es fácil de calcular. Sí hay reportes de que la vacuna produce miocarditis, al igual como lo produce la infección primaria por el mismo virus. El tema no es la inflamación, no es ese el problema. El problema es cuándo reincorporarse a la actividad física. Eso se denomina return to play y debe hacerse de una forma, primero, costo efectiva, porque hay millones de atletas en todo el mundo que o le dio COVID o fueron vacunados. Y determinar si están en un estado seguro para entrar en la actividad deportiva cuesta un recurso, pero también tiene que darnos información útil para dar esa respuesta. No son perfectos los algoritmos y no sé en particular qué se hizo con este paciente. Lamentablemente, lo que se dice en la prensa es que falleció después de haber realizado una prueba de esfuerzo. Bueno, para los fines, si sucede durante la prueba o hasta una hora después, se considera relacionado al esfuerzo. Una pregunta, doctor. Yo soy hipocondriaco, ya yo tengo dolor en el corazón, todas las cosas. Pero dígame algo. Yo no he tenido COVID hasta ahora, al menos que haya sabido, ¿no? Y déjame tocar madera aquí duro porque... Pero sí me he puesto todas las vacunas habidas y por haber. Yo tengo 5 vacunas, doctor. 5 dosis. Sinovac y 3 Pfizer. Ahora, ¿cómo yo sé que puedo tener miocarditis? O sea, ya sé que no puedo tener secuelas del COVID porque no me ha dado COVID. La otra opción es las vacunas que pueden tener ciertas secuelas. Olvidemos ya del caso en particular. Yo, como ser normal, me puse el A5, ya usted me dice, y lo ha dicho la comunidad científica, porque eso nunca lo escondieron, que las vacunas, sobre todo de ese tipo, pueden devenir en una miocarditis. ¿Cómo identificarlo? Que yo estoy sentado aquí y digo, bueno, puedo tenerlo. ¿Y qué por ciento se ha conocido hasta ahora en la población que ha tenido esa secuela por la vacuna? ¿Se tiene conocimiento de eso? Porque ahí hablamos de miocarditis y son 3 millones de personas. En los miles de millones que somos en el mundo, eso no es nada. Entonces, y es lo que usted dice, uno que se muera y joven por demás, duele. Pero para generalizar de que toda la vacuna da miocarditis o que todo el mundo se puede morir por eso, eso ya implica otras cosas. Sí, mira, la miocarditis post-vacuna se ha registrado en las estadísticas en un grupo muy específico. Hombres de 12 a 29 años con vacunas, con esa tecnología RNA, con más predominancia en la marca moderna. Pero sigue siendo rara, sigue siendo rara. Por cada millón de personas vacunadas se esperan unos 30 casos leves, diagnosticados leves. Ningún caso se ha reportado como fulminante, que son esas miocarditis donde afectan gran porción del corazón y por ende su función se ve comprometida y falla. Y esos son casos catastróficos que en poco tiempo evolucionan a la muerte. No se ha reportado y hago hincapié en que no se ha reportado porque aquí hablamos de documentos, de ciencia, de evidencia, no de especulaciones. El que la tenga la especulación, que lo ponga en evidencia y lo muestra. No hay ningún problema, se analiza. Entonces estamos hablando que por un millón de vacunados, alrededor de 30 miocarditis reportadas en ese grupo de pacientes. Porque si cogemos otro grupo de pacientes, mujeres, encima de 45 años, la incidencia es todavía muchísimo menor. Oiga eso. O sea, estamos hablando del 0.03% del millón. O sea, por eso no es bueno generalizar ni culpar a la moderna ni a la vacuna. Porque estamos hablando de un millón 30 personas. Y si es en mujeres, en ese rango de edad, de 12 a 20 y tanto, usted dijo, doctor, ¿no? Estamos hablando que es mucho menor. Ahora, lo que quería preguntar, mucho menor, la otra pregunta que le había hecho, ¿cuál es la sintomatología? Los síntomas de la miocarditis son muy diversos. Pueden ir desde dolor de pecho, palpitaciones, desmayos y un cambio en la capacidad de hacer actividades que usualmente haces. Es raro que te canses subiendo dos pisos de escalera o caminando 100 metros o bañándote, ponerte tu ropa. Pero si esa dificultad te aparece después de haberte vacunado, porque suele aparecer bastante temprano, digamos que dos o tres días después de ponerte la vacuna es el pico donde aparecen estos casos que hemos comentado. Si tienes esa manifestación clínica, dolor de pecho, falta de aire, entonces pudiera sugerirse a tu médico que busque activamente si tiene o no compromiso miocarditis. Doctor, entonces, tengo los síntomas. Hay un tratamiento por la miocarditis, medicamentos que pueda tomar o cómo se maneja esta situación. Porque tengo los síntomas, voy a mi médico, me hacen los estudios, me refieren al cardiólogo y se determina que tengo una miocarditis. ¿Qué procede a partir de ese momento en el caso de que no sea fulminante? Bien, va a depender mucho de las condiciones de base que tenga el paciente. Estamos hablando de que el pico es en pacientes jóvenes que por lo general no tienen más enfermedades. Entonces, en ese grupo de pacientes nos limitamos a uno muy importante, reposo absoluto de cualquier actividad física, incluyendo actividad leve. Mientras el proceso inflamatorio está ahí, lo más importante es que no realice ninguna actividad. Tanto si hay envolvimiento del miocardio como del saco que envuelve el corazón que se llama pericardio. Eso es el pilar número uno. El segundo elemento serían antiinflamatorios que pueden variar desde, no me gusta decir fármaco en el aire porque van y compran a la farmacia y le dan para allá. Pero antiinflamatorios de distintas potencias dependiendo de la necesidad. Otros fármacos ya para el corazón que pueden evitar el deterioro, medicamentos que frenen la frecuencia cardíaca, otros que ayudan a que bombeen con mayor ligereza, puede usarse no diuréticos. Va a depender mucho del caso. Pero en la miocarditis leve suele resolverse bastante bien, sin dejar secuelas, con medicina convencional. Hay casos extremos donde ya se requieren otro tipo de procedimientos incluso. Bueno, doctor, gracias por acceder a aclarar porque este fallecimiento de Cabrera que muchos nos impactó. Él decía que le había recomendado cinco meses de reposo para volver a la cancha. Como usted dice, no podemos hablar porque no tenemos conocimiento y eso puede venir una demanda. Pero se trata de un atleta y nosotros pues tenemos que dar la noticia. Y como mi área no es la cardiología, quise invitarlo a usted a nuestro programa para que lo explique. Porque soy de esos periodistas que no me gusta decir sí. No, yo no soy experta, no voy a confirmar realmente que fue por la vacuna ni nada de eso. Vamos a buscar un experto que no puede explicar realmente qué pasa. Y no solamente en él, porque en los últimos meses, específicamente luego de la pandemia, como usted dice, muchos jóvenes han colapsado de infartos fulminantes. Y pues ya usted nos explicó qué puede ser la variante. Si no es que tienen un antecedente familiar, José. Pues díganos, Eliomar, sus redes sociales y dónde usted brinda servicio. Chequense, no tomen medicamentos, no vayan a la farmacia a comprar antinflamatorios. Bueno, yo consulto... ¿Este es en Cedimac? Sí, le consulto aquí en Cedimac y en HS Medical Center. Ahí doy consultas. Y tengo un proyecto de educación, un proyecto educativo en las redes, bajo el nombre de Cardiología Moderna. Ahí tengo muchos videos educativos. No tengo mucho de COVID, porque el COVID es una historia en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. ¿Y el horario de su consulta, tanto en Cedimac como en HSM? Variado, tanto en la mañana como en la tarde. Desde las 8 de la mañana estamos con el estetocopio al hombro. Bueno, su número de teléfono, para que nuestros radios se escuchan, puedan contactarlos si tienen alguna duda o alguno de estos síntomas y necesitan de su ayuda y conocimiento. Claro que sí. 829-907-7007. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este magazine, que para usted sí tiene nombre. ¡Gracias!